Amigo campesino, la cordial invitación para que se vincule al gran programa del Gobierno Nacional Subsidios a los Insumos Agropecuarios. De parte de la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Yamir Hernández, le hacemos la cordial invitación para que se acerque a las oficinas de la Administración Municipal, a la oficina del campo y se inscriba para que acceda a este gran beneficio. El 30% de los insumos que usted necesite para su cosecha serán financiados por el Gobierno Nacional mediante este gran programa. Ejemplo sencillo, si un bulto de urea le vale 100 mil pesos, el Gobierno le va a entregar el 30%, equivalente a 30 mil pesos, o sea que un bulto de urea le saldría por 70 mil pesos. Pero amigo campesino, si su explotación corresponde a la explotación avícola, en este caso pollos de engorde, su beneficio se aplicará también sobre los insumos que adquiera en alimento para el proceso de levante de estos animales. ¿En qué corresponde? En estos momentos y en la actualidad está 78 mil pesos el bulto de engorde para estos animales. ¿A cuánto accede su beneficio? A 23 mil 400. Recuerden que las inscripciones están abiertas hasta el 14 de septiembre y los esperamos acá, en la oficina del campo, para tener el gusto de atenderlos y ayudarles con este proceso de la inscripción a este gran beneficio.